Buenas tardes alumnos, les habla su profesora Nicole Vanga de Lenguaje y Comunicación y voy a dar inicio al video explicativo de la guía número 7 de trabajo correspondiente nuevamente a la unidad de comunicación dialógica. El objetivo de esta guía es identificar los factores de la comunicación humana en contextos específicos y como instrucciones, lea atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos. Al inicio de la guía nos encontramos con el recordando lo aprendido, todo lo que hemos visto en las guías anteriores. Sabemos que el lenguaje es un sistema de símbolos y reglas, por lo tanto debemos cumplir ciertas normas relacionadas con los códigos lingüísticos en su forma oral y escrita. Aquí tenemos características del lenguaje, creativo, complejo, arbitrario, ilimitado en el tiempo y espacio y es transmitido. La comunicación y sus factores. Ya vimos lo básico de la comunicación, que era su objetivo y por qué nos comunicamos. Ahora comenzaremos a ver la comunicación de una forma más específica y más detallada. La comunicación ya sabemos entonces que es el proceso que le permite al ser humano transmitir información para poder lograr ciertos objetivos. Esta comunicación puede ser a través del lenguaje oral o escrito. Pero aquí vamos a aprender que también existen otras formas de comunicarse, que es a través del lenguaje visual, táctil, sonoro y olfativo. Hay factores que van a intervenir siempre en la comunicación, ya que todo acto comunicativo se produce necesariamente entre una persona con otra. Uno actúa como emisor, el otro como receptor. Pero también existen otros elementos fundamentales, que es el mensaje, lo que se dice, el canal, vía por la cual circula el mensaje, el código, que es el signo que utilizo para comunicarme, y el contexto, la situación en que se realiza. Aquí encontramos un ejemplo. Pedro le dice a Ana por teléfono tomar el autobús de las 4. El contexto situación se nos va a presentar a través de ciertas palabras claves que dice, autobús, tomar y viajar. Es decir, ya nos podemos imaginar lo que está ocurriendo en el momento. El emisor en este caso sería Pedro. El mensaje tomaré el autobús de las 4. Canal y lo telefónico, recuerden, por donde circula el mensaje. El receptor, Ana, ella es quien recibe el mensaje entregado por Pedro. Y finalmente el código, es la gramática de la lengua que se utiliza. Practiquemos. En la siguiente situación cotidiana, identifica cada uno de los factores de la comunicación. Aquí ustedes tienen que identificar los mismos elementos de la situación presentada. Camilo a pocas horas de la celebración le envía un mensaje a su espía diciéndole que la fiesta se ha postergado por problemas de salud. Ahí ustedes deben completar. A continuación, ustedes van a encontrar el solucionario, pero recuerden que es solo para que ustedes puedan corroborar sus respuestas, no para que las copien. Por eso es importante que ustedes completen esto antes de revisar el solucionario. Luego nos encontramos con el ítem de evaluemos lo aprendido. Como ya les he explicado, se evalúa a través de un porcentaje que más adelante se transformará en nota. Lea atentamente cada una de las situaciones que te presentamos e indica cada uno de los factores. Estos ejercicios forman parte del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Lo mismo que hemos hecho recién con el ejemplo. Son situaciones donde debemos identificar cada uno de los elementos que influyen en el acto comunicativo. Podemos ver que son seis situaciones nada más. Lean bien, chiquillos. Es importante identificar muy bien quién es el emisor y quién es el receptor. Y recuerden que hay palabras claves que nos pueden indicar el contexto, las situaciones que se realiza dicho acto. En síntesis podemos ver un esquema donde nos entregan una nueva definición de forma mucho más clara y específica de todos los factores que intervienen en la comunicación. Recuerden que en este link ustedes pueden complementar la información que se les ha entregado y que una vez que terminen la guía deben enviarla al correo de uno de sus profesores o al correo de UTP. Por favor, chicos, si van a enviar fotografías de la guía resuelta, estas deben ser completamente elegibles, ya que de no ser así se hace bastante difícil evaluar su desarrollo. Además, es importante que al momento de enviar el correo electrónico, ustedes detallen su nombre y el nivel al que pertenecen. Cualquier duda se las pueden hacer llegar a sus profesores a estos correos en el horario acordado. Les deseo mucho éxito. Sigan desarrollando sus guías, cumpliendo con sus deberes. Cuídense mucho y nos vemos pronto.